Vamos a hacer un cambio de punta de eje trasero de un eje marca Spicer. Vamos a explicar paso a paso cómo fabricamos la plantilla Elco para punta de eje 800. Para hacer la plantilla debemos tener el disco, el disco con el diámetro de la guía del portacollarín. En este caso son 5 pulgadas y 7 octavos. El disco lo metemos, ya previamente fue maquinado y en caso tal, con dos pinzas de presión o con los mismos huecos y tornillos, si queremos perforarlo, podemos asegurarlo de esa manera. Aquí nos damos cuenta que ya sentó en la parte plana del disco portacollarines y necesitamos una cuna de rodamiento, una pista de rodamiento de la misma referencia. Vamos a colocar esta que tenemos acá. Luego que ya tenemos ubicado la pista de rodamiento y el plato que va preciso en la guía del portacollarín, vamos a disponer soldarle unas varillas, en este caso unas varillas redondas que tengo de media, de la pista al disco que tenemos como referencia. Aquí tenemos, por ejemplo, esta varilla con una leve curva para que de altura la ubicamos y punteamos. Colocamos 4 varillas en cruz. Y así aseguramos la plantilla para ese proceso de cambio de punta. Vamos a cambiar esta punta porque el rodamiento falló e internamente se pegó el eje y la punta perdió su alineación. Voy a resoldar estas varillas. Vamos a hacerle un leve giro para colocar en el lado opuesto con más comodidad. Vamos a hacerle inicio. Ok. ¡Gracias! Podemos retirar las pinzas de presión y terminar de asegurar la soldada de las varillas. ¡Gracias! Ahora ya podemos retirar la plantilla y aquí tenemos una plantilla elco en el proceso elco de cambio de ejes. Esta plantilla nos sirve para ese proceso de cambiar la punta, ese primer proceso de alineación. Esta es la punta que vamos a colocar como reemplazo. Plantilla para punta eje tipo 800 de un eje trasero Spicer. ¡Gracias!